Si me ven bailando sola, porque me da la gana, porque me da la gana, me voy solita y quiero estar. ¿Por qué no te enamoras? Porque me da la gana, porque me da la gana, porque ahora quiero respirar. Justito a tiempo lo logré, porque sabía de una vez que me iba, me iba, me iba, o se iba mi vida. Justito a tiempo me enteré, que estaba al borde de caer, y la culpa, la culpa, la culpa, la culpa no es mía. Justito a tiempo lo logré, porque sabía de una vez que me iba, me iba, me iba, o se iba mi vida. Justito a tiempo me enteré, que estaba al borde de caer, y la culpa, la culpa, la culpa, la culpa.